No, no se puede hacer eso, olvidame, yo ya renuncié. Lo más difícil de hacer siempre es explicar qué es lo que haces. En la resistencia a hacerme un adulto responsable decidí dedicarme al cine o hacer algo que estuviera grabando en el cine. Me acuerdo cuando empecé a hacer cine, me acuerdo que estaba con César Ancelillo y le digo, no, porque el director, el lomatogista es como un psicólogo que tiene que estar con el director y estar ahí un poquito y César me dice sí, no, yo siempre lo veo más como un peluquero, que viene el director y me dice cortame un poco acá, cortame un poco allá. Después está mucho más acertado, mucho mejor esa descripción que la del psicólogo. Nadie te entiende, nadie que no sepa algo del cine te va a entender. Yo diría a esta altura, a fondo, que es un colaborador del director que lo tiene que acompañar ayudándolo en lo que es. Todo es la búsqueda, digamos, de un lenguaje y también de un hecho narrativo. Para mí el autor y el que puede ser un artista es el director. Vamos atrás apoyando a esa idea y me parece que el que no lo piensa así se tiene que poner a dirigir. La decisión de si muestro el que habla o muestro el que espera, si agrando la pausa, si acorto la pausa, elijo las mejores actuaciones de todas las tomas, le doy el ritmo a la película, todo eso es un trabajo difícil de explicar a alguien que no sabe nada de cine. Mis amigos me dicen, sí, sí, me dicen que entienden, pero no entienden un poco, la verdad que no entienden un poco. Además, mi papá dice que yo no trabajo, que estoy todo el día viendo televisión. Si hay momentos en que cierta concentración que te da la soledad es necesaria, pero no como un hecho constante en el trabajo. Y me parece que realmente, es decir, aquellos que no pueden trabajar, no siendo solo, es solo que vayan a ver un terapeuta. Así es. Así es.